Pese a que las autoridades federales aseguran que en el mes de abril la línea 3 del tren ligero arrancará y los usuarios podrían utilizarla en sus traslados, la industria de la construcción de Jalisco tiene otra opinión. Carlos del Río, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, luego de realizar un recorrido con autoridades, dijo que es factible que los detalles de la línea 3 queden en el mes de abril, pero su funcionamiento necesitaría de certificaciones que se llevarían al menos dos meses, por lo que sería hasta junio cuando se ponga en marcha, así que llegará a medio año cuando los habitantes puedan utilizar el servicio de la línea 3 del tren ligero, esto si no surge otro contratiempo.